Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Se realizó Game Quest, el primer encuentro para la industria de los videojuegos en el departamento creado por Below the Game y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Pudimos convocar personas muy interesantes. Pudimos convocar a Rami Ismail, una de las principales voces del movimiento independiente a nivel mundial. Pudimos convocar a Randy Greenback de Go Media, el desarrollador del juego de Viernes 13. Es una promoción muy grande para la industria. Impulsa mucho, por ejemplo, a nuestros estudiantes. Los motiva a ver que si es posible cumplir sus sueños, si es posible lograr vincularse o emprender dentro de la industria de videojuegos. Invitados especiales de México, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Holanda llegaron para contar sus experiencias de emprendimiento y debatir temas claves de la industria. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.